...en las mejores manos posibles y espero que disfrutéis de esta tarde noche de miércoles santo. Igualmente, que disfrute y disfrute usted de las calles de Sevilla. Lo vamos a intentar, muchísimas gracias y ánimo, os estaré siguiendo, eh, os estaré siguiendo y os mandaré saludos. Que disfrutes de tu hermandad, mano. Lo vamos a intentar, muchísimas gracias. Hay que ver, a mí, Anabel, una de las, eh, que yo siempre que paseo, que me encanta pasear por las calles de Sevilla, una de las fachadas que más me impone es la que estamos viendo ahora mismo. Sobre todo porque pega la luz de una manera tremenda, es una iluminación que recuerda a la de otras épocas. Y por eso me gusta, me gusta tantísimo, no solamente ese contraste de luces en la fachada, sino también, pues, la salida del Cristo de Burgos, de la que vamos a hacer partícipes en unos minutitos. Y no sé si te pasa igual, no sé si, cada vez que, 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 bueno, paseas por las calles te fijan en este tipo de cosas. Yo, para eso soy muy, muy, como diría José, muy friki. Pues sí, Manolo, la verdad es que es una parroquia que es espectacular. Y vamos a ver salir, pues, al Santísimo Cristo de Burgos, por ahí que, mira, ya vemos precisamente que está saliendo en estos momentos de esta parroquia. Y la verdad es que vamos a verlo, ¿no, Manolo? Si te parece, lo escuchamos. Gracias. 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 Bueno, pues, ahí tenemos al Señor de la hermandad del Cristo de Burgos. y en unos minutitos Anabel pues ahí ya lo vemos como están subiendo la cruz una de las hermandades pues que ha visto también alteradas el orden de salida en un miércoles santo que ha tenido Anabel pues todos esos cambios quizás esa es la jornada donde más cambios se ha producido además Manolo yo destaco de este santísimo Cristo de Burgos que es un crucificado de estilo neorenacentista hecho en madera de caoba e iluminado por esos cuatro achones que vemos en ese monte morado que acompaña al Cristo y si saben no sé si saben Manolo que la talla es de Merino de 1939 y consta de una ampliación del mismo de Antonio Martín fue resanado y recuperado su policromía original por los hermanos caballeros en el año 2006 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 en el año 2007 Gracias. Gracias. Gracias.